Silencio, por favor, no hable. Silencio, por favor, no hable. Atención, preparados que vamos a empezar el ensayo general. Que te quiero. San José, la va María, y María San José, y el niño que es tan gracioso, Rosa, la madre de Padre, Padre, y Padre, y Padre, y Padre, y Padre, y esta otra vez es imbécil con la manita. ¡Aleluya, aleluya, Osana en las alturas, ha nacido el Mesías! Y tú, imbécil, quita la mano de encima de mi novia y métetela donde yo te diga. Tú te callas, chalao, y recita tu papel, que ese es tu deber. Te vas a llevar un lechugón ahora cuando baje, que te vas a quedar bizco. No. ¡Aleluya, Osana, Osana! ¡Aleluya, Osana! ¡Aleluya, Osana! Vale, ya. ¿Dónde está Arturo? Ahora viene, está lavándose las manos. Tú, enciende la televisión. Sí, papá. ¿Qué te pasa en ese ojo? Nada, un golpe. Eso ya lo veo. Pero pregunto que quién te lo ha dado. Es que se ha caído. Tú a callar. Sí, papá. Responde a mi pregunta. Has ido jugando al fondo. Por eso te han quitado el papel de Ángel en la función del colegio. Si la valía... ¡Calla, Ipecil! Es que me he peleado con San José. Así es como celebras el nacimiento de Dios, ¿no? ¿Por qué ha sido? Cosas nuestras. ¿Qué cosas? Personales. Personales. Pues coge tu sopa personal y vete a cenar a la cocina. Y mañana te quedará sin ir a la función del colegio. Me la sé de memoria para el papel que tenía. No contestes a tu padre. Déjale, Arturo. Hoy es noche buena. Me importa un comino. ¡A la cocina! Ya se va a portar bien. No me quites la razón cuando estoy educándoles, ¿quieres? ¡A la cocina! En lengua vernácula, exaltan el espíritu popular en estas maneras. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hola, ¿dónde están los demás? Han ido a merendar a casa de la tía Maruja y me ha dicho tu padre que te diga que si te portas bien todo el día, mañana te dejará ir a la nieve con la excursión del colegio. ¡Viva mi padre!